¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más me gusta de los videojuegos es la capacidad de imaginación que requieren y que desarrollan. Hay juegos que por sus mismas mecánicas te hacen pensar fuera de la caja para resolver problemas y salir adelante. Igual hay juegos que basan sus mecánicas en la imaginación y nos dejan hacer cosas asombrosas como en Minecraft o Stardew Valley, pero la imaginación y la creatividad no termina aquí. La sola creación de un juego es parte de un proceso creativo puro. Todos los niveles, personajes y mecánicas han sido pensadas y cuidadosamente adecuadas hasta formar parte de lo que nosotros vemos en pantalla. Y eso es lo que me llamó demasiado la atención de Mario Maker 2. Para los que no lo saben, este juego es una de las ideas más brillantes que ha tenido Nintendo, ya que simplemente es un editor de niveles de Mario Bros. que te deja hacer volar tu imaginación y crear los niveles más locos que puedas imaginarte con los temas de diferentes títulos de este personaje, como Super Mario 3, Mario para Wii U, Super Mario World. Todo esto y más está presente en este juego, al igual que un chorro de personajes y props que vienen en estos títulos. Y saben, la idea en sí es maravillosa. Piénsalo, Nintendo hizo un doble win con esto. Y es que, ¿para qué invertir dinero y recursos creando niveles de una historia super elaborada de Mario cuando puedes crear una interfaz sencilla de construcción y dejar a los jugadores hacer los niveles que quieran? Y es que esta es la esencia del juego y la verdad es muy divertido. Dejando por un momento de lado la construcción, Mario Maker 2 sigue siendo un juego de Mario Bros. Y la neta, es super sencillo y divertido de jugar. Ya saben, es un clásico plataformero en 2D con ciertos añadidos y tweaks que le dan ciertos toques únicos y estos son explotados en más de 100 niveles diferentes que trae la historia principal. Pero donde brilla es en los niveles de la comunidad. Y el caos que puede ser jugar cooperativamente con muchas personas en niveles algo difíciles y más que nada en aquellos que están planeados para un solo jugador. Y esto en verdad es super cool. De hecho, jugué en este modo dos niveles con mi hermana y en uno de ellos tardamos un chingo en lograr pasarlo y en otro simplemente no pudimos porque los empujones casuales que teníamos a la hora de saltar en las plataformas pues nos tiraban directamente al vacío. Y lejos de ser frustrante fue bastante divertido. Y la neta, no me puedo imaginar la cantidad de niveles raros que se pueden hacer con este juego. Y hablando de eso, no voy a decir que Mario Maker 2 es un juego super revolucionario. Muchos juegos nos han dado la oportunidad de crear nuestros niveles y en la PC existen mods para hacer muchas de las cosas que este título nos ofrece. Pero lo que sí puedo decir es que le doy gracias a Nintendo por hacer un editor más robusto que en el juego pasado y con más opciones para crear mapas. Verán, aquí puedes poner cursos multijugador, puedes poner pendientes, puedes hacer que el nivel del agua sube y baje alrededor del nivel. Y la neta, esas cosas son añadidos que valen mucho a la hora de construir. Y saben, de igual manera todo esto puede hacer que suene complicado el crear un nivel. Pero la verdad es que no lo es tanto. El editor y la interfaz son bastante sencillos por lo que poner las piezas, borrarlas y hacer las cosas que quieras no son un problema. Y para las personas con una gran imaginación se les hará algo muy fácil de crear niveles muy interesantes. Desde cosas sencillas y clásicas hasta acertijos y niveles casi imposibles de pasar. Y todo esto está en un solo paquete. Y créanme que la variedad de niveles que se pueden hacer es prácticamente infinita. Siempre vas a encontrar contenido nuevo e interesante. Al menos si es que tienes una suscripción de Nintendo Switch Online. Ya que sin ella no podrás jugar los niveles de la comunidad. Lo cual para mí es un grandioso punto en contra. Entiendo que el multijugador esté tras el muro de paga del servicio en línea. Pero no me agrada para nada la idea de que cargar y descargar niveles esté solamente disponible para aquellos que tengan la suscripción. Y esto es muy importante tener en cuenta. Ya que sin esa suscripción la vida útil del juego se reduce demasiado. Ya que solo podrás jugar tus propios niveles o los del modo historia. Así que suerte con ello si es que no eres muy diestro construyendo. Para cerrar este video tengo que decirles algo de nuevo. Y es que Mario Maker 2 no es algo completamente nuevo ni revolucionario. Pero ciertamente es un juego perfecto si eres alguien que disfruta de los juegos de plataformas en los que aparece este personaje como protagonista. Es súper increíble poder jugar niveles con los temas de Super Mario World o Mario Bros. 3. Y jugar con hasta 4 personas es muy divertido. Al menos si es que logras jugar sin lag. Porque la neta es horrible el sistema que tienen en línea. El tener una conexión peer to peer sin servidores dedicados puede ser algo horrible en la gran mayoría de las situaciones. Y pues esto se evita obviamente jugando en una partida local. Pero aún así con todo esto en mente yo les puedo decir sin problemas que Mario Maker 2 vale la pena. Y la neta les recomiendo completamente comprarlo si es que son fanáticos de este género. Y antes de irnos dime ¿Qué opinas de este juego? ¿Lo quieres comprar o ya lo compraste? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Y si te gustó este video dale un like y compártelo. Y si no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Dale click a este botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos. Como siempre yo soy Farfán alias Ion y recuerdo que ser cool es de gamers. Nos estamos viendo hasta la próxima.